Jet Li En diciembre de 2004, Jet Li vivía su mejor momento. Campeón de artes marciales y estrella internacional en el cine, no había rival para Jet Li. Pero lejos de Hollywood, en las Islas Maldivas, el actor hubo de enfrentarse a un acontecimiento sobrecogedor. Una enorme ola lo sorprendió a él y a su familia cuando estaban en la playa. La ola llegó de repente y los barrió. Lo único que pudo hacer fue sujetar a su hija. Cuando trataba de salvar a su hija, el trozo de algún mueble le golpeó en la pierna. La rápida reacción de Jet salvó la vida de su hija. 225.000 personas murieron aquel día en 11 países de la costa del Océano Índico. La comunicación estuvo cortada durante días y ni sus amigos ni sus fans sabían si Jet Li estaba vivo o muerto. No se conocía su paradero, nadie sabía nada. Llegaron a creer que había muerto. La historia empezó a distorsionarse y la prensa publicó que Jet Li había muerto víctima del devastador tsunami. Pero se salvó, él y su hija tuvieron mucha suerte. Jet y su familia estaban sanos y salvos. No obstante, ser testigo de la tragedia causada por el tsunami instó a Jet a dedicarse a los demás. A partir de entonces, su vida nunca volvería a girar alrededor de sí mismo. Me dijo que la vida era muy corta y que había que hacer algo por los que más lo necesitaban. En ese momento, él sabía que quería dedicarse a los demás. Jet Li nació el 26 de abril de 1963 en Pekín, China. Su verdadero nombre es Li Liang Yi. Era el pequeño, tenía dos hermanos y dos hermanas mayores. Cuando Li tenía solo dos años, su padre murió de un infarto. Aquello fue muy traumático. Más que para un occidental, porque en China impera una fuerte tradición familiar. La falta de su padre como nexo de unión siempre le hizo sentir diferente. La madre de Li realmente lo sobreprotegió. El niño apenas salía de casa. No le dejaba montar en bici ni ir a la piscina. Por eso fue un niño introvertido. A su madre ni siquiera le gustaba que fuera al colegio. Cuando Li cumplió ocho años, su madre le permitió que asistiera a la escuela primaria. Dada la situación de la familia, el niño llevaba la ropa heredada de sus hermanas. Llevaba al colegio pantalones de chica. Se notaba porque tenían la cremallera a un lado, no en medio. Y disimulaba poniendo las manos sobre la cremallera. Intentaba taparla para que no le acusaran de llevar ropa de chica. Cada verano los alumnos chinos aprendían una habilidad nueva. Li empezó a estudiar una antigua arte marcial conocida como wushu. Decenas de miles de niños son seleccionados. Les asignan diferentes programas, badminton, ping-pong, según el talento de cada uno. No quieren que los niños pierdan el tiempo. Se mantienen activos haciendo algo práctico. El wushu es una forma de arte marcial que emplea los puños, la espada y la lanza. El wushu es una especie de arte marcial más elegante y cuenta con una larga tradición en China. Es uno de los deportes nacionales y adquirió gran importancia en las costumbres y la historia china. Li quería complacer a sus maestros de wushu. Al final del verano fue uno de los escogidos para acudir a una importante escuela deportiva de Pekín. Empecé a practicar, a los ocho años, ocho horas al día. Entrenaba en la escuela seis días a la semana. Todos los días, incluso cuando iba a visitar a su madre, seguía practicando en casa. Seguía una rutina para perfeccionar la forma física. Era bajito, pero mostraba una magnífica capacidad para el wushu, dada su edad y su estatura. Tenía grandes dotes. Hasta entonces no sabía lo competitivo que era y decidió comprobarlo. Lo calificaron de niño prodigio, pero nunca se sintió cómodo con ese adjetivo. Wu Bing, un maestro de wushu, sometió a Li a un plan de entrenamiento agotador. Wu Bing vio algo en Jet Li y quiso prestarle toda su atención. Lo convirtió en el profesional que es hoy en día. Wu Bing solía hacer comentarios sarcásticos a sus alumnos del tipo podrías hacerlo mejor, ¿no? Y se dio cuenta de que mientras otros se venían abajo, Jet, en cambio, se lo tomaba al pie de la letra y empezaba a entrenar el doble. El entrenador Wu Bing visitaba a su alumno en casa cuando éste lo requería. El entrenador fue a verlo un día y Jet le dijo, no quiero seguir. Bing le contestó, no tienes que hacerlo, pero cuando seas mayor tendrás que tomar una decisión. ¿Quieres ser un héroe o quieres ser un panda? Jet respondió, no quiero ser un panda. Y volvió a la escuela. Así fue como el entrenador logró que Jet continuara. Wu Bing lo tomó bajo su cuidado y fue como un padre para él. Le exigía mucho, pero Jet reconoce que lo necesitaba. A los 11 años, Lee era un experto en artes marciales. Sus dotes pronto lo llevarían a la otra parte del mundo. En Estados Unidos se entrevistó con el presidente Richard Nixon. Jet Lee es un experto en artes marciales y una estrella del cine. Empezó a forjarse un nombre desde muy temprano. A los 11 años ya era uno de los mejores luchadores de Wushu de su país. Y en 1974, el gobierno chino envió a su equipo a una competición en Estados Unidos. Necesitaban mejorar las relaciones con Estados Unidos porque querían llegar a un acuerdo comercial. Así, haciendo gala de su orgullo nacional y como gesto de buena voluntad, enviaron de gira a algunos de los mejores alumnos de Wushu. Aquella gira llevó a Lee al jardín de la Casa Blanca, donde realizó una exhibición de Wushu para el presidente Nixon. Tras la exhibición, Nixon le dijo, necesito un guardaespaldas. ¿Quieres ser mi guardaespaldas? Y Jet Lee le respondió muy seriamente, no quiero ser el guardaespaldas de una sola persona. Quiero proteger a los miles de millones de ciudadanos chinos. Dicen que Henry Kissinger le comentó a Nixon, este niño no debería ser guardaespaldas, sino diplomático. La noticia se difundió por todo el mundo y Lee se convirtió en una celebridad. Obviamente en China lo esperaban con entusiasmo. Las autoridades estaban encantadas con la respuesta y lo convirtieron en un héroe. A Lee y a sus compañeros les advirtieron de que no se fiaran de los estadounidenses. Entonces China era un país muy cerrado, más que ahora. A los niños chinos les decían que los estadounidenses no eran buenos. Les dijeron que mientras estuvieran en el hotel tuvieran mucho cuidado. El gobierno seguramente habría colocado micrófonos y les estaría espiando. Lee, que apenas tenía 11 años, revisó la televisión y el teléfono en cuanto llegó a su habitación. Y entonces empezó a decir en alto, me encanta el helado de chocolate, me encantan los plátanos. Lo decía al aire a las ventanas, pero al día siguiente su habitación estaba llena de helado y plátanos. Es un buen recuerdo de Estados Unidos, el país donde hablas con las ventanas y te hacen caso. Para entonces Lee tenía un nivel tan alto de busú que compitió en la categoría de adultos. Fue su primer campeonato nacional completo. No pasaba de los 11 años. Compitió en todas las categorías con la espada, los palos y los distintos elementos que se utilizan en el busú. Y sin darse cuenta, en uno de los movimientos de sable, se hizo un enorme corte en la ceja. Cuando la sangre empezó a caerle por la cara, Jet Li creyó que era sudor. Y hasta que no escuchó los mitos del público, no se dio cuenta de que había pasado algo. En el momento en que se hizo el corte, no le había dolido. Eso demuestra que no iba a dejar que nada lo detuviese. Los médicos querían que Lee abandonara la competición, pero él se negó. Al día siguiente volvió con una venda en la cabeza. Primero le lavaron la herida con alcohol para desinfectársela bien. Y Jet Li regresó enseguida a sus entrenamientos rutinarios. En cuanto acabó, corrió otra vez a la enfermería para que le inyectaran un antibiótico y volvieran a curarle la herida. En el Campeonato Nacional de Busú de aquel año liganó tres medallas de oro. Siguió acumulando victorias, cinco consecutivas entre 1974 y 1978, en competiciones para todas las edades. Los productores ya se acercaban y le proponían proyectos para cuando fuese más mayor y más alto. Cuando crezcas, queremos que participes en nuestras películas. Mucha gente le preguntaba que cuándo iba a hacer una película. Era el siguiente paso natural. Si practicas artes marciales, puedes convertirte en especialista, coreógrafo o actor de cine. Y al final, tendría que decidir. Las películas de artes marciales habían adquirido mucha popularidad en Asia en los años 70, sobre todo gracias a Bruce Lee, que murió en el 73 con solo 32 años. El gobierno chino estaba deseando encontrar a otro héroe. Jet Li y otros muchos fueron reclutados para una película. Aquel fue el gran paso de China hacia el cine moderno. Empecé con 17 años. Mi primera película, El templo de Shaolin, tuvo mucho éxito en Asia. 50 millones de chinos fueron a los cines para ver a su ídolo. En 1982, Lee apareció en El templo de Shaolin. Interpretaba a un monje budista que practicaba artes marciales solo cuando debía defender a los inocentes. La historia era sencilla y tenía un mensaje importante. El joven monje interpretado por Jet Li te hace ver que no debes desfallecer ante las dificultades. Por muy difícil que sea la vida o por mucho que se complique una situación, si no te hundes y continúas luchando, al final todo acabará solucionándose. No fue complicado hacer la película porque Lee sabía hacer todo lo que requería su papel. Sabía manejar el sable, sabía luchar con las manos y sabía hacer cualquier ejercicio que le pidieran. Y todo con una gran agilidad y muchísima rapidez. Después de tantos años compitiendo y participando en exhibiciones, el cine no le daba ningún miedo. Es una gran película sobre los monjes del templo de Shaolin, mezcla historia y fantasía. La película fue un rotundo éxito en su momento. Creo que todos los que la vieron se propusieron convertirse en alguien mejor. Estaban motivados por la moraleja de la película. Después del estreno, Lee recibió unas 100.000 cartas de sus fans. Le hubiera gustado contestarlas, pero eran demasiadas. Algunos monjes colaboraron como asesores en el rodaje del templo de Shaolin. Fueron los inicios de Jet Li en la fe budista. En el plató había monjes Shaolin y le decían que veían el budismo en su futuro. Jet Li siempre quiso ser algo más que un maestro de busú. Quería conseguir un equilibrio más completo. Así que supongo que también pensó en explorar el budismo. Un distribuidor filipino sorprendido por la rapidez de los movimientos de Lee le dio el nombre artístico de Jet. El nombre funcionó y Jet Li se convirtió en una estrella en Asia. Los carteles de las películas son enormes y su imagen lo ocupaba todo. Eran primeros planos de él. Por aquella época Jet Li era un joven atractivo y algo bajito. Sin embargo, eso no impidió que empezaran a considerarlo como el nuevo galán del cine. Es un hombre muy atractivo y tiene un cuerpo muy atlético. Además, tiene esos ojos y esos fómulos que le dan a su rostro una expresión cautivadora. El primer éxito dio paso a dos películas más sobre el templo de Shaolin. Huang Kyu Yang, la novia de Lee, era experta en Bushu y se unió a él para estas secuelas. En 1987 se casaron. Ella procedía de una familia acomodada. Los orígenes de Lee eran más humildes y sintió la obligación de casarse. Según el sistema de castas, si la mujer es más rica, el hombre debe compensarlo cuidándola y comprometiéndose. Era un matrimonio de conveniencia. Ella sería una ayuda económica para la familia de su marido. Podríamos decir que fue un matrimonio sin amor. Aunque Lee era una estrella de cine asiático, nunca sería rico si se quedaba en China. Le pagaban 25 centavos al día, más o menos. Era una cantidad de dinero ridícula. Lee era admirador de Jackie Chan, un experto en artes marciales de Hong Kong que había protagonizado películas como Los locos de Cannonball. Jet Lee quería labrarse una carrera con más proyección, una carrera internacional en Estados Unidos. Era lo que había hecho Jackie Chan y había tenido mucho éxito. Supo que Jackie Chan había llegado a Estados Unidos y que estaba rodando mejores películas que las que hacía en China. Lee consiguió un visado de dos años para Estados Unidos. Allí comprobó que su escaso dominio del inglés y su baja estatura podían ser un obstáculo. Jet quería consolidar su carrera en California, pero debía superar un gran impedimento, el inglés. Al llegar a Los Ángeles descubrió que Hollywood no era esa ciudad que recibía a todo el mundo con los brazos abiertos. Fue una tremenda desilusión. Su estatura y su imagen eran completamente diferentes a las del típico caucásico y su conocimiento del inglés era muy pobre. Comprendió que esas barreras lo mantenían fuera del sistema. Lee no encontraba trabajo en películas estadounidenses, pero le dieron un papel en una película hongkonesa, Hermanos de Fuego. Se rodaba en San Francisco y su coprotagonista Nina Litchi había sido Miss Asia Pacífico. Fue un flechazo, ella estaba hecha para él. Era una preciosa joven de Shanghái, había estudiado en Estados Unidos y había regresado a China para rodar películas. Así fue como acabó en esta producción. Se enamoró de ella inmediatamente. la situación era complicada porque él aún seguía casado con Juan. Pero le dijo a Nina si dentro de 10 años seguimos sintiendo lo mismo nos casamos. Y ella respondió de acuerdo, estoy dispuesta a esperar 10 años. Sin embargo, estaba tan enamorado de ella que su matrimonio acabó rompiéndose. Lee y Juan se divorciaron en 1990. Aunque ya podía unirse a Nina Litchi, Jet mantuvo su promesa y esperó 10 años para casarse con la mujer a la que amaba. Antes volvió a Asia, a Hong Kong. Buscaba fortuna en la floreciente industria cinematográfica. A finales de los 80, Jet Li era una estrella consolidada del cine y de las artes marciales en Asia. Pero le costaba entrar en la industria de Hollywood. Después de dos años en California, regresó a Asia en 1989 y empezó en el próspero mercado del cine hongkones. Las cosas no iban bien en Estados Unidos y Jet Li volvió a Hong Kong. Filmó con Golden Harbour Pictures, productora de algunas de las películas sobre artes marciales más exitosas. Creo que la industria cinematográfica de Hong Kong era la más importante de Asia. Además, rodaban muchas películas de artes marciales. Eran muy populares. Por eso, si trabajaban con un experto en artes marciales, cuatro veces campeón nacional, que además es joven y atractivo, habían conseguido la gallina de los huevos de oro. Con Golden Harvest, Jet interpretó al héroe Kuanfei Hang. Rodó la serie de películas épicas Érase una vez en China. Encarnaba a un héroe del siglo XIX, filósofo, herborista y experto en acupuntura que además dominaba el arte de la lucha. Era un héroe tradicional. El público acabó identificando a Jet Li, el moderno ídolo de las artes marciales, con este personaje histórico. Li quería ganar más dinero y tener más control sobre sus películas. A medida que crecía su popularidad, también aumentaban sus desacuerdos con Sue Harg, el director de las películas. Como es lógico, ambos poseían grandes egos. A ninguno le faltaba talento y cada uno tenía su modo de hacer las cosas. Jet Li ya no se sentía cómodo recibiendo órdenes y quería tomar más decisiones sobre su futuro profesional. Jet contrató a Jim Choi, un agente hongkones al que asignó una dura tarea. El mundo del cine estaba controlado por bandas clandestinas organizadas en triadas. Parte de la industria cinematográfica de Hong Kong estaba en manos del crimen organizado. El idealismo de Jet Li chocaba con esta realidad y trató de evitar este tipo de cine. Fue una decisión complicada porque por entonces la mafia china lo controlaba casi todo. Jet Li requirió los servicios de Jim Choi para que lo liberara de su contrato con Golden Harvest y para que lo ayudara a conseguir el dinero que creía que merecía. Varios meses después, cuando estaba en plena negociación con Golden Harvest, Choi es asesinado en Kowloon. En abril de 1992 le dispararon y mataron en su propio despacho. Jet Li supo comprender el mensaje. Debía tener cuidado. Nadie es tan importante que no pueda ser eliminado. Existen muchas conjeturas en torno a este asesinato, sobre todo respecto a cómo ocurrió y quién lo hizo. Se cree que fue obra de las triadas. Son las que controlan o controlaban gran parte de la industria del cine hongkones. El escándalo que rodeó la muerte de Choi sirvió para que Golden Harvest liberara a Lee de su contrato. Jet Li asumió el control de su carrera e inició el camino que lo haría tan famoso como Bruce Lee. Una de las primeras películas que vio Lee de niño es Furia Oriental, protagonizada por Bruce Lee en 1972. Trataba sobre una escuela de artes marciales y sobre la relación entre el maestro y sus alumnos. En 1994, Lee rodó Fist of Legend, un remake del clásico de Kung Fu Furia Oriental de Bruce Lee. Algunos críticos consideran la película de Lee la mejor película de Kung Fu de la historia. Las comparaciones entre los dos actores eran inevitables. Hay una escena en el patio en la que Jet Li está entrenando con alguien. En esa escena podemos admirar su rapidez, su agilidad, la perfección de sus movimientos, su estilo. El conjunto es de una belleza absoluta. Si sumamos todos los componentes nos damos cuenta de que su estilo de artes marciales es muy completo. Su ejecución es impecable, perfecta. Muchas personas comparan el estilo de Jet Li con el de Bruce Lee por su velocidad y precisión. Bruce fue el pionero, el que hizo posible que existiera Jet Li. Si Bruce no hubiera conquistado la escena mundial, cualquier otro experto en artes marciales, por muy extraordinario que hubiera sido, tendría que haber luchado contra otro tipo de obstáculos. Cuando la gente empezó a conocer a Jet, vieron en él al sucesor de Bruce, el hombre al que todos habían admirado tanto. En Estados Unidos, los amantes de las artes marciales como Quentin Tarantino deseaban ahora ayudar a Li. A Tarantino le gustaban las películas de acción hongkoneses. Lo conocí hace 10 años cuando él ya era un director famoso. Vino a Hong Kong y tuvimos una conversación muy agradable. De repente, su nombre aparecía en los periódicos. Se baraja el nombre de Jet Li para este papel. Es posible que interprete ese personaje. A lo mejor muchos de los lectores aún no sabían quién era Jet Li, pero los cineastas y los productores de películas de acción ya habían oído hablar de él. Y fue todo posible gracias a la ayuda de Quentin Tarantino. Su gran oportunidad llegó con Arma Letal 4, una de las entregas de la popular saga de Mel Gibson y Danny Glover. La Warner Bros me propuso participar en Arma Letal 4. Por fin tuve la oportunidad de trabajar con grandes actores y actrices de Hollywood. Pero para interpretar el papel de villano en Arma Letal 4, Li tendría que comprometer su imagen de héroe. Jackie Chan había rehusado el papel precisamente para no defraudar a sus fans asiáticos. Jackie no estaba dispuesto a interpretar a un villano. Su público lo consideraba noble y se debía a esa imagen. El siguiente en la lista de candidatos era Jet Li que tras algunas negociaciones decidió hacerlo. Li consideró que era una magnífica oportunidad para participar en una película de gran presupuesto. podría aprender y llamar la atención del público que aún no le conocía bien. El nivel de inglés de Li era limitado y los productores crearon un personaje duro y callado. Este recurso ya se había utilizado en Hollywood. No hablaba muy bien inglés así que hicieron un papel de villano a su medida. El personaje apenas hablaba. En cambio lucha en numerosos combates contra Mel Gibson. El vocabulario de Jet Li en inglés no era muy extenso y no puede decir todo lo que piensa o lo que siente solo lo que aprende de memoria. Y creo que en esa transición se pierden ciertos detalles pero lo importante es que en cualquier idioma sabe transmitir autoridades. Arma Letal 4 fue número uno de taquilla en julio de 1998. Sin embargo a los seguidores asiáticos de Li no les gustó ver a su héroe interpretando a un villano. Sin embargo el público estadounidense que no lo conocía quedó fascinado. Sus seguidores asiáticos mostraron reticencias. Además de ser el malo tenía muy pocas líneas porque no dominaba el inglés pero creo que en Estados Unidos se recibió su llegada con ilusión. Era un villano un tipo duro y lo hizo perfectamente. La lucha la coreografía las peleas personalmente yo hubiera preferido que hiciera de bueno pero también supo cómo interpretar el papel de malo. A mí me gustaban más los personajes que interpretaba en Hong Kong en las películas chinas. Realmente me gustó más en esas películas que en Arma Lethal 4. Sin embargo como actor asiático me gusta ver actores asiáticos en películas estadounidenses y quisiera que hubiera más. Eso nos abriría a todos más oportunidades para demostrar nuestra capacidad. Jed Lee estaba en el punto de mira de Hollywood. Solo tenía que encontrar un papel protagonista. Era muy importante que eligiera bien sus personajes. Un movimiento en falso podía enviarlo directamente de vuelta a las películas de Hong Kong. Jed Lee llevaba 15 años trabajando en el cine antes de conquistar el éxito en Estados Unidos. Fue en 1998 con Arma Lethal 4. Sin embargo poco después le ofrecieron un papel protagonista y lo rechazó. En 1999 se casó con Nina Lee Chi tal y como le había prometido hace 10 años. Si seguían enamorados se casarían y así fue. Jed Lee y Nina Lee mantuvieron vivo su amor durante 10 años. Después de casarse su mujer sería la prioridad de Lee. Nina se quedó embarazada poco después. Por entonces se barajaba el nombre de Lee para la película Tigre y Dragón. El actor deseaba ese papel. Sabía que era capaz de hacerlo muy bien pero le había prometido a su mujer que si se quedaba embarazada estaría a su lado hasta que tuviera el bebé y por ese motivo rechazó el papel. Tigre y Dragón estaba dirigida por Ann Lee. Recibió 10 nominaciones a los Oscars y ganó 4. Jed quería labrarse una reputación forjarse una carrera como la de Jackie Chan pero su familia estaba por encima de todo. Lee seguía buscando un papel protagonista en Hollywood y lo encontró en Romeo debe morir. Era una versión muy particular de la tragedia de Shakespeare. El coprotagonista Russell Wong quedó sorprendido ante la capacidad interpretativa de Jed Lee. cuando trabajamos juntos en Romeo debe morir le vi muy concentrado en lograr sus objetivos. Estaba muy pendiente de la lucha de su personaje y de la lucha del mío. Se preocupaba de todos los detalles y cuidaba mucho la coreografía de los combates. Las películas de Lee oscilaron entre un estilo y otro con el fin de complacer al público asiático y al norteamericano. Romeo debe morir pretendía convertirlo en una estrella internacional. En el rodaje de Romeo debe morir descubrimos que ambos compartíamos la misma experiencia. A los dos nos había costado abrirnos camino en Estados Unidos. Romeo debe morir fue una gran oportunidad para Lee. A sus nuevos seguidores les gustó mucho pero muchos creían que sus habilidades eran trucos y efectos especiales. Cuidaba mucho la relación con sus seguidores existía cierta retroalimentación. Además leía con mucho interés las reacciones de la gente ante sus películas y en particular los comentarios respecto a las diferencias entre el antiguo Jet Li y el nuevo. Los directores occidentales empleaban poleas y cables para suspender a los actores. Así creaban los efectos a cámara lenta tan populares en el cine estadounidense. Pero esas técnicas no agradan igual a los asiáticos. A los asiáticos no les gusta el rap y los cables ni los efectos especiales. Para ellos Lee es un maestro y no necesita artífices. Consideraban a Lee un actor muy hábil no necesitaba una red de seguridad. Romeo debe morir estaba dirigida por Joel Silver. La estrella del pop Aliyah interpretaba a Julieta. Era la clásica historia de amor prohibido combinada con elementos nuevos. Mezclar el rap con las artes marciales era algo que no se había hecho hasta entonces. Se le ocurrió a Joe Silver y todos deseábamos que funcionase. Es una película completamente nueva. No se había visto nada igual. Nadie había mezclado la acción hongkonesa con música rap. No se podía prever el resultado. Pero ese no iba a ser el único reto de Lee. Su público asiático era muy conservador. No aceptarían las escenas de amor entre Lee y Aliyah. Mi jefe es mi público. Son los que pagan por ver mis películas. Hubo que adaptar la película a todos los gustos. Romeo debe morir tiene escenas románticas y los protagonistas están juntos pero apenas se tocan. Las escenas de amor no son muy explícitas porque Jet Li se sentía muy incómodo con ellas. Jet protegía a su público ante la nueva dirección que tomaba su carrera. El beso del dragón era una película violenta y él mismo recomendó al público más joven que no fuese a verla. Era muy violenta. Algunos de sus admiradores pensaban que era para todos los públicos pero él mismo advirtió esta película no es para niños. Esperen a la siguiente que será para toda la familia. Entonces podrán llevar a sus hijos al cine. Esta película es para adultos. Siempre procuro advertir a mi público sobre mis películas especialmente a los más jóvenes. El cine tiene un componente mágico y sabes que puede pasar de todo pero si no aprendes de él resulta una falsedad y puede resultar muy peligroso. Tenemos que ver cine entretenido pero que también nos enseñe si no no tiene sentido. Lee utiliza su página web para hacer a sus fans partícipes de su carrera. Incluso convocó un sondeo para el casting de la película de 2003 es nacer para morir. Joe Silver nos preguntó quién era el mejor para hacer el papel de villano y a mi asistente se le ocurrió publicar una lista de posibles candidatos en la página web. Propuso a los fans la misma pregunta y les pidió que votaran por el actor más adecuado. Luego enviamos a Joe el nombre del actor más votado y estuvo completamente de acuerdo. cuando Lee triunfó en Estados Unidos trató de trazar un puente que salvara las distancias entre sus dos tipos de seguidores. Su nueva película asiática alcanzó el número uno en Estados Unidos. En 2002 Jed Lee había conquistado el mercado cinematográfico estadounidense con películas como Arma Letal 4, Romeo Debe Morir o El Único. Entonces regresa a China para protagonizar la saga épica de Hero dirigida por Zhang Jimou. No soy un héroe. Hero era una de las películas chinas de mayor presupuesto en la línea de Tigre y Dragón. Cuenta la historia del primer emperador de China y de cómo el protagonista se convierte en su guardaespaldas y salva al emperador. Jed Lee por supuesto era el guardaespaldas. Jed Lee tiene la espiritualidad, tiene la autoridad, tiene la presencia y desde luego tiene toda la capacidad necesaria. Miramax tenía los derechos de la película y ese fue el motivo de que tardara dos años en estrenarse. Empezamos a elegir fechas de estreno pero las cambiaban continuamente. Así pasaron dos años y Hero no se había estrenado todavía en las pantallas estadounidenses. La desesperación de los fans provocó la aparición de copias en DVD, copias piratas, claro. Quentin Tarantino había trabajado con Miramax y tenía muy buena relación con ellos. Él ya había visto alguna copia de Hero y los presionó para que estrenaran la película. Al final se incluyó en los créditos la frase Quentin Tarantino presenta así aunque Tarantino no había participado en la película podía servir de reclamo en taquilla. Hero alcanzó el número uno en Estados Unidos tras su estreno. Era la primera película de habla no inglesa que lo conseguía. Fue la película más taquillera de ese fin de semana. Cogió a todo el mundo por sorpresa. el jet es un actor extraordinario tiene algo innovador y también muy clásico al mismo tiempo. Por eso creo que sus películas pueden abarcar épocas de varios siglos con toda naturalidad. Sabe representar la esencia humana por eso queríamos concederle la magnitud de un personaje histórico. Hero era la película perfecta para Lee porque combinaba múltiples elementos mezcla de elementos históricos con modernos entramados de cables y personajes muy intensos. En Hero el personaje de Lee salva al emperador. La película apela a las creencias budistas de Lee y al equilibrio entre el bien y el mal. La película radicaba en la naturaleza misma del budismo. La violencia inherente a la película suponía un dilema para Jet Li hasta que empezó a darse cuenta de que tiene que haber un bueno y un malo. Así son las cosas y así se hacen las películas. No son más que historias que se cuentan y se cuentan de esa manera. En sus películas siempre hay escenas en las que le rodea una multitud de enemigos y se explotan las habilidades de Lee para rodar películas espectaculares como en la saga Érase una vez en China o en Hero pero también están presentes las metáforas del budismo. La fe budista de Lee creció gradualmente tras su primer contacto con los monjes del templo de Shaolin en 1982. Jet sentía que su vida pertenecía a un nivel espiritual superior. Desde los 4 o 5 años Jet era consciente de que poseía un don para las artes marciales algo que nadie poseía por alguna razón se sentía familiarizado con ellas. Practica budismo igual que practica artes marciales con un profundo sentido de la disciplina. Los budistas creen en la reencarnación en la búsqueda de la iluminación y la meditación. El budismo contenía para él la explicación de todo los conocimientos la reencarnación y el yin y el yang tenían sentido y eso es lo que le proporcionaba el equilibrio espiritual. Para Lee la paz interior y las artes marciales no siempre encajan bien. Se cansó de hacer películas violentas e incluso se planteó dejar el mundo del cine. Jet Lee tenía la sensación de que ya había hecho suficientes películas además todas parecían repetir los mismos temas y no quería enseñar a los niños a decir muere o te mataré. Estaba satisfecho con sus logros y con el dinero que había conseguido y también era feliz en su vida privada así que pensó ya he conseguido lo que me había propuesto ¿qué más puedo pedir? Curiosamente fue un monje budista el que propuso a Lee que utilizase su profesión para promocionar el budismo y extenderlo. Estaba muy unido a Lo Kun Sang un discípulo del budismo tibetano y gracias a la enorme influencia de este monje budista Jet Lee siguió con su profesión y continuó haciendo películas Kun Sang le ayudó a asimilar que como personaje famoso podía acaparar la atención de mucha gente y hablarle sobre el budismo. La fe de Lee aumentó después de enfrentarse a la muerte en el tsunami de 2004. De repente llegó una ola enorme y él trató de poner a su hija a salvo. Pasó mucho tiempo en la corriente y un mueble le golpeó en la pierna. Jet estaba en las Maldivas. Esas islas están a un metro sobre el nivel del mar. La ola atrapó a Lee y a su hija pero finalmente lograron ponerse a salvo. Aquel desastre influyó profundamente en Lee. Estaba convencido de que había una razón para que se hubiese salvado. Creo que el budismo lo ayudó a entender la muerte y eso significa entender la vida y la naturaleza del destino porque todo está relacionado. Le afectó mucho. Fue una de las experiencias más impactantes de su vida. Era una zona turística. Había gente de todas las clases sociales desde los botones de los hoteles hasta los turistas millonarios pero se ayudaron unos a otros y las clases desaparecieron. Jet Lee siempre había intentado labrarse una carrera internacional a pesar de sus humildes orígenes en Pekín pero después de sobrevivir al tsunami decidió dedicarse a salvar a los demás. Jet Lee y su familia escaparon de la muerte en el tsunami que arrasó Asia en 2004. De repente su carrera como actor y como experto en artes marciales perdió importancia para Lee. Inspirado por aquella experiencia empieza a conceder mucho más valor a su familia todo es más valioso cada día es maravilloso. Me dijo que la vida era muy corta y que había que hacer algo por los demás decidió que esa era la actividad a la que quería dedicarse. Lee fue testigo de cómo esas personas se ayudaban tras la catástrofe causada por el tsunami. Todos colaboraron se ayudaron entre ellos sin importar su procedencia nadie preguntó quién era quién ni de dónde venía creo que allí fue donde se gestó la One Foundation Lee se asoció con la Cruz Roja para crear la fundación One Foundation One Foundation es el fruto de la colaboración entre Jet Li y la Cruz Roja estadounidense la idea es sencilla y magnífica un dólar por persona una vez al mes Jet Li ha ideado infinidad de maneras para conseguir ayuda la gente de todo el mundo está tan concienciada con lo que pasó en aquel desastre que ha sido capaz de recaudar mucho dinero el dinero no solo se destina a paliar los efectos del desastre también financia tratamientos psicológicos para las víctimas me parece admirable que Jet utilice su condición para ayudar a los que no han tenido tanta suerte gana millones de dólares pero también reparte mucho dinero su gran esperanza y su gran proyecto es que One Foundation adquiera mucho más peso en todo el mundo actualmente Jet Li se encuentra en paz consigo mismo ayudando a los demás y haciendo películas de éxito en Asia tiene forma de hombre caritativo y pacífico y es un maestro de las artes marciales en Hollywood solo lo ven como un magnífico luchador en 2008 Jet se une a otras dos leyendas de las artes marciales para actuar en dos historias llenas de fantasía la primera con Jackie Chan se titulaba El Reino Prohibido llevábamos 10 años con ese proyecto queríamos hacer una película juntos pero no había surgido la oportunidad si Jackie Chan y Jet Li salen en la misma película esperas que luchen todo el mundo lo esperaba quien sería el bueno quien el malo El Reino Prohibido despejó las dudas los personajes de Chan y Li luchan en un combate épico pero después se unen contra el enemigo común así ninguno fue el perdedor levantó muchísima expectación todos los implicados en la producción la consideraban un proyecto importante y por supuesto los amantes de las artes marciales estaban deseando verla cuando lucho con Jet no me duele no se preocupe la siguiente película de Li fue La momia la tumba del emperador dragón interpretaba al villano al emperador Han y el director Rob Cohen le permitió hablar su mandarín natal la imagen de Jet Li cambia mucho estoy hablando un idioma u otro cuando habla chino su voz se relaja y adquiere mucha más profundidad puede abarcar muchos más tonos se nota que tiene más control sobre los matices e incluso el gesto cambia su cara las manos las expresiones se podría decir que todo su aspecto físico cambia Cohen conoció a Li porque ambos compartían su interés por el budismo lo primero que hizo fue mirarme la muñeca y me vio el rosario budista de Ambar me preguntó que si era un objeto tibetano y le dije que sí aquel era mi rosario tibetano y entonces le dije que yo también era budista iniciamos una conversación sobre el budismo era un tema por el que los dos sentíamos muchísimo interés conectamos casi de inmediato y al final del rodaje Jet Li se acercó a mí y me regaló un rosario de Ambar azul una pieza de su colección de rosarios me encanta no me lo esperaba lo llevo conmigo desde entonces no me lo quito nunca en la momia Jet lucha contra la estrella femenina de artes marciales Michelle Yeoh Cohen deseaba robar una exhibición épica empezamos a trabajar en la coreografía necesitamos un poco de ayuda de los cables pero es sobre todo el resultado de mucho esfuerzo y mucho entrenamiento ellos dos que son unos actores fantásticos lograron lo que buscábamos una combinación de movimientos bellos feroces y precisos los actores de acción no solo tienen que demostrar sus capacidades en este campo además tienen que demostrar que son buenos intérpretes que son capaces de transmitir al público sus emociones y esa sensación de que están en peligro Jet Li ha recorrido un largo camino desde sus orígenes en un barrio humilde de Pekín es sorprendente se crió en un entorno humilde y llegó a ser famoso en su país con 11 o 12 años pero después conquistó la fama en Estados Unidos y en todo el mundo ahora a sus 40 años Li aspira a hacer películas sin contenido violento intenta que sus papeles se basen más en la interpretación y no tanto en las artes marciales aunque es difícil de conseguir para muchos es Jet Li el luchador a Jet Li le encantaría hacer una película sobre un monje tibetano en Nueva York o algo así sería una historia diferente una historia de adaptación pero conseguir la financiación es imposible porque Li no quiere que haya una sola escena de artes marciales uno no puede ser el duro del barrio para siempre todo tiene su momento y yo creo que Li ha evolucionado mucho como actor personalmente creo que acabará produciendo películas solo así podrá haber realizado sus proyectos y quizá ayude a promocionar la carrera de alguna joven estrella como dirían en West Side Story si uno es Jet Li es Jet Li para siempre Jet Li es un hombre muy comprometido con una autodisciplina extraordinaria y sabe perfectamente lo que quiere es como el Barysnikov de las artes marciales y además no se ha conformado con ser un maestro sino que ha conseguido fama mundial quizás sea su karma lo que lo distingue de los otros millones de expertos en artes marciales es que la lucha no es su principal interés y tampoco la popularidad él desea ante todo convertirse en un símbolo de protección para todo el pueblo chino Jet Li es extraordinario siempre ha destacado como ídolo de multitudes de multitudes de multitudes